Bueno, pues vamos a hablar en unos momentos de lo que ha ocurrido en el Congreso. Irene Montero saca una norma, una norma que lo sabían perfectamente, porque se les había advertido 500 veces, tres informes del Poder Judicial, hasta 70 informes de asociaciones, muchísimas de ellas feministas, por cierto. Le dicen, van a bajar con esa norma que estáis sacando, la ley del solo sí es sí, vais a conseguir bajar las penas de abusadores, de violadores, esto no defiende a las mujeres. Irene Montero, allá que va, dices, mi norma, yo quiero esto, yo es lo que estoy defendiendo, el micromachismo es igual que cualquier machismo, este tipo de frases que les hemos escuchado 500 millones de veces. Bueno, sale la norma, Irene Montero se tiene que enfrentar, porque efectivamente empieza todo ese vaciado en las cárceles o reducciones de penas. Y en medio de eso, pues ha habido determinadas actuaciones, una intervención de Carla Toscano, la van a ver ahora otra de Víctor Sánchez del Real, donde al final, y desde mi punto de vista, con una zafiedad muy alta, han conseguido dar determinados argumentos que dices, en el fondo son reales, no son reales, es lo de menos, es lo de menos. Por supuesto que Irene Montero está ahí, por lo que todos sabemos, porque era la pareja en ese momento de Pablo Iglesias. Pero hay formas de decir las cosas y otras formas de decir las cosas. Y cuando se dicen de determinada manera, se les dan argumentos a ellos para que distraigan. Lo que en ese momento era efectivamente un enfoque sobre ella absolutamente necesario para dejar en evidencia a una persona que ha conseguido escarcelar violadores, abusadores y demás. Tiene que estar por delante la defensa de aquello que se dice defender, de si yo brillo o dejo de brillar en un YouTube, en un Instagram, porque si no, resulta que por el ego perdemos un objetivo que es el objetivo de la defensa de España. Lo digo literalmente como lo creo. Y que quede clara esta historia. Vamos a ver en unos momentos esa intervención de Carla Toscano y vamos a hablar de ello. Déjenme antes que les hable de Divecol Forte, porque el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas, algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero hay otros que sí, sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y si realizamos ejercicio físico con regularidad. Y Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas. ¿Dónde lo pueden conseguir? Pues llamando al 91-446-00 o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, vamos con esa intervención de Carla Toscano, se lo dedica a Irene Montero y vamos a ver después, bueno, ahora se lo explico la reacción de Irene Montero. Pero vamos primero con Carla Toscano. Que también ha usado insultar a toda la judicatura. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Esa era la frase, se genera una polémica, instrumentalizan esa polémica, exageran esa polémica. Sí, 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 todo eso lo sabemos todos. Pero ya se le había dado argumentos para esa polémica. Irene Montero. Solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. A lo largo de esta semana y en medio de esta polvareda han salido unos presupuestos que son un insulto. Ha salido la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, de facto. Ha salido esta aberración que había salido ya, pero lo cierto es que lo mantienen. Y ha salido blindada Irene Montero que han encontrado una disculpa falsa, pero una disculpa, para mantenerla en el cargo e intentar despistar de lo que era una crítica a una ministra por un motivo tan obvio como que están saliendo apuñados, violadores, abusadores de menores, agresores en general, abusadores sexuales, aunque no sean de menores, fruto de la norma que ella había impulsado y que por cierto ha respaldado todo el gobierno. Aquí el principal responsable se llama Pedro y se ha pedido a Sánchez. ¿Qué importante es el cómo se dicen las cosas y el cuándo? O sea, una ministra que estaba acorralada totalmente y más que lo iba a estar, ahora vamos a ver de qué pasa, ¿no? Pero el otro día en libertaddigital.com Miguel Ángel Pérez contó que solo en la audiencia de Madrid hay ya 427 expedientes para bien salir a la calle, bien rebajar penas. ¿Cuántos repite el... 427, solo en Madrid, ¿eh? Solo en Madrid. Esos ya se quedan ya con la rebaja de penas. No, 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 esos ya y algunos fuera. Porque aunque salga una norma posterior... Da igual, da igual. ...la posterior más dura no es aplicable al condenado, solamente es aplicable la más benévola. Es que esa es otra gravedad de lo que está pasando. O sea, da igual que cambien la ley, porque todos, desde ese momento que se publicó y se hizo efectiva la ley del solo sí es sí o como se llame, de ahí para atrás, indubio pro reo. O sea, el reo es beneficiado por esa norma. Si tú la cambias, a partir de entonces es cuando se beneficiarán o perjudicarán o lo que sea, se aplicará esa nueva norma a los que cometan a partir de ese momento los delitos. Pero no hacia atrás. Es decir, que vamos a ver decenas y decenas y decenas. Bueno, pues cuando tienes acorralada a la ministra, la tienes hecha cisco, cisco. Hombre, por favor, ni el cómo ni el cuándo, que ya sabemos que sí, pero es que se pueden decir las cosas de mil maneras. Y en los momentos... Y el cuándo es muy importante. ¿Tenía que ser en ese momento de esa forma? No, tenías que ponerle frente al espejo, dejándote de Pablo Iglesias y de historias. Esto, números, números. Señora, señora, que decenas de violadores, que decenas de abusadores de niños, que aquí estas no se acuerdan de los niños, solo hablan del machismo, de las mujeres, de tal, no, no. Es que hay abusadores de menores, de sus propias hijas, de sus hijastras, de sus sobrinas, de sus nietas, niñas de cuatro años, de diez años, que esos están ahora o en la calle o brindando con champán porque van a estar menos tiempo en la cárcel, señoras. No son solo las mujeres, son también los menores, que de los niños se olvidan ustedes, de cuando quieren. Estoy totalmente de acuerdo porque ha sido desafortunado la intervención de la portavoz de Vox. Además, cuando Irene Montero estaba en una situación crítica, donde ella había tachado a los jueces de nuestro país de machista, a todos. Es decir, señores, las revisiones de condena se están pidiendo porque usted ha reformado una ley y no quiere admitir un error. Es decir, lo primero que tienen que hacer en política es decir, oye, igual nos hemos equivocado, igual tenemos que reformar. Por ejemplo, los informes de la Fiscalía y del Tribunal Supremo se tendrían que haber pedido previamente a la aprobación de la ley, pero como vivimos actualmente en una democracia que está, digamos, súbitos de los titulares, que a día de hoy se elegirla. Elisa de la Nuez, creo que lo decía el otro día en una intervención, es que ahora mismo se legisla por titulares. O sea, se busca el titular, la prensa. No se busca legislar para mejorar la vida de los españoles, se busca el telediario, el tweet, la propaganda. Entonces, al final, nosotros estamos presos de una legislación torpe, de unos ministros torpes, de la falta de preparación de la política. O sea, en política se ve mucha gente insegura, se ve mucha gente con falta de formación a día de hoy. Y, tristemente, a mí me encantaría mirar al Congreso de los Diputados y respetar más a los políticos que veo trabajando por el interés de los españoles. Sin embargo, mirar al Congreso de los Diputados y digo, mira, sinceramente creo que no hay nadie con la preparación necesaria para sacar a este país adelante. O sea, es una política cortoplacista, no hay una estrategia, lo vemos en los presupuestos generales del Estado. O sea, no hay una estrategia de futuro de país que diga, oiga, hay una estrategia por detrás y vamos a crecer. No, no, no. No, hay políticos torpes, nefastos, que hacen leyes malas, que al final las revisiones de condenas son aberrantes porque vemos gente que ha abusado de menores, que se les va a reducir la pena. Vemos gente que está saliendo a la calle por culpa de la torpeza de una ministra, pero no hace falta atacarla en lo personal. No hace falta atacarla. Es que solo los hechos que ha hecho ella son suficientes. No, Cristiano, es que no es torpeza. Es que no es torpeza porque tenían 70 informes. Tenían asociaciones de mujeres. Tenían a jueces, a abogados, desde hacía meses, meses, advirtiendo que se iban a revisar las condenas. O sea, no es torpeza. Es, no sé, soberbia y además no solo de Irene Montero. Aquí hay que dejar esto muy claro. Irene Montero es uno de los peones de toda esta historia. Que aquí hay un gobierno en su completo porque ellos mismos después decían no, no, si para salvar a Irene Montero, no, no, si esto es una cosa colegiada. Ah, es colegiada. Pues hay tres jueces en el Consejo de Ministros que han dicho en esos debates cuando se ha debatido esta ley y que han dicho los 200 diputados que lo aprobaron. Y no sé si fue al Senado y hay otros 200. ¿No hay abogados ahí? ¿No hay más jueces? O sea, que no. Que es que, vamos a ver, que esta debería de pagar porque es la ministra del ramo. Pero aquí hay muchos cómplices. Cada escarcelado ha sido escarcelado por una norma que ha sido impulsada por un Consejo de Ministros cuyo máximo responsable y quien tiene la capacidad de dar la orden al Partido Socialista para que vote sin estos votos no hubiese salido, esa persona es Pedro Sánchez. Pero quiero recordar, y lo hemos expuesto ya y lo he dicho y lo dejo clarísimo, o sea, nosotros tenemos que ser distintos. Nosotros no podemos hacer determinadas barbaridades y atrocidades que hace la izquierda. No podemos hacerlo. Cuando sale una manifestación de gente de derechas, lo digo porque es así y ha ido a innumerables manifestaciones y concentraciones, es que quedan limpias las calles. Lo digo literalmente porque es así. Es que no hay ni papeles en las calles. Es que no se rompe una papelera. Es que no hay nada. Y cuando hay tumultos por parte de los de Podemos, por parte de Esquerra, por parte de Bildu, las calles acaban como acaban. Entonces no tenemos que tener ni las mismas prácticas ni nada parecido. Ahora, dicho esto, quiero que sí que se recuerden cosas de las que ha hecho señalando Pablo Iglesias y de las barbaridades que ha soltado incluso desde el hemiciclo. La primera de ellas, atención, en el hemiciclo, ofreciendo su despacho en el Congreso de los Diputados para que una diputada del Partido Popular, en aquel momento Andrea Levy, intimase con un diputado. Esto es o no es machismo. Me preocupa, aunque en el fondo no tanto, silencio, por favor, que parece que a partir de ese beso la política española se está calentando. Ayer en un programa de La Sexta asistí con estupor ante el hecho de que una diputada del Partido Popular, la señora Andrea Levy, bebe los vientos por un diputado de Podemos, el señor Miguel Vila. Y les aseguro algo, no está entre mis funciones como presidente de mi grupo parlamentario controlar la virtud de mis diputados, sino garantizar su felicidad. Así que, si quieren ustedes conocerse, pongo a su disposición mi despacho. Por cierto, ahí podían ver en el hemiciclo, en la grada, podían ver a Tania Sánchez Melero, que tuvo que salir de ese escaño e ir detrás de la columna en el mismo momento en el que dejó de ser pareja de Pablo Iglesias. ¿Vale? O sea, ¿eso es feminismo? ¿O eso es machismo, pero grado división de honor? Y ya era pareja de Irene Montero, o sea... Vamos con la segunda, ¿vale? Atención, Pablo Iglesias hablando de Ana Botella. Tenemos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup, of café, con leche, y además, belicista. Una mujer, una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Lo que viene siendo un machistorro de tomo y lomo. Por cierto, además, en defensa de la gestión que hizo, que lo voy diciendo por todas partes, y lo seguiré diciendo, Ana Botella es una de las mejores alcaldesas que ha tenido la ciudad de Madrid. Sin hacer ruido, sin alardes, sin bombo y platillo, consiguió bajar, creo que fue a la mitad, literalmente, el endeudamiento que tenía la ciudad de Madrid. La ciudad cumplía con los servicios perfectamente, de limpieza, de orden público, la gestión de la policía. No hizo ni un aspaviento de más, ni una mención de menos. La atacaron, por decirlo de, como era, relaxing cup of café con leche. Ese fue el cargo contra Ana Botella, de machistorros como este señor. Que llegó, no llegó, mire, yo sé lo que hizo en la ciudad de Madrid. Una gestión envidiable, envidiable. Segundo ejemplo. Vamos con el tercero. Este es anterior, esto fue en una tertulia, y este fue incluso previo. Cuando él estaba en un programa, que anda, que no ha sido polémico por cómo se realizaban los pagos, en un programa de televisión, y conectaban con lo que llamaban ellos el soviet de la complutense. Conectaba en aquel momento, creo recordar que era con Rita Maestre. Fíjense la forma de referirse a las miradas lujuriosas que tú despiertas allá donde vas. Hombre, una frase muy respetuosa con las mujeres, lo digo con toda la ironía, ¿verdad? Vamos a verlo. Miradas lujuriosas las que tú despiertas, Rita, allá donde vas. En fin, ya hablaremos de esto en otro momento. Ya hablaremos de esto en otro momento. Es el sentido más machista que hay ahora mismo en la faz de España, vamos. Ya hablaremos de esto en otro momento. Es alucinante. ¿En qué momento, Pablo Iglesias? Es alucinante. Yo creo que está pensando volver a la política. Yo creo que ahora mismo, bueno, me han encontrado un hueco en la universidad. Parece ser que me han encontrado un hueco. Pero no me extrañaría que este, ahora mismo, que Yolanda parece ser que no le sigue las normas que dicta el señor Iglesias, que Podemos parece ser que no está muy alineado con lo que va a ser Yolanda Díaz. Me parece que Pablo Iglesias quiere volver como el salvador de Podemos. Él se cree que todavía arrastra votos. Alguien le tendrá... Que recordar Madrid. Que alguien le recuerde Madrid. Alguien le tendrá que bajar los pies y que pise el suelo y que diga, oiga, señor, usted ahora mismo no tiene ningún voto, no tiene ningún capital político. Pero creo que él quiere volver a la política. O esa es la intuición. Porque es verdad que la política, en cierto modo, es como una droga. Pero yo le veo a Cristiano queriendo estar en política sin pasar por los exámenes de la política. Claro, claro. Por eso quiere dejar... No, por eso está... Que además, últimamente, los exámenes no se le dan bien. Está intentando sacar una plaza de profesor y penco que te va, penco que te viene. Aquí, elecciones. Está confrontando con Yolanda para que quede Irene Montero. Porque así él sería el que, por detrás, o sea... Manejar los hilos. El que manejaría los hilos sin tenerse que mojar, sin tenerse... Porque es que trabajar... Yo creo que es suficientemente machista, Carmen. Creo que es suficientemente machista como porque no quiere Irene Montero, quiere ser él. No, no, es que no... Porque para hacer las cosas bien la tiene que hacer él. No, porque eso hay que trabajar. Y es un vago redomado. Él tiene que poder echar la bronca a los suyos y demostrar que es el macho. Hombre, que es un vago, si él lo ha dicho. Hombre, si él lo ha dicho, si él ha dicho. Ahora es cuando realmente, ahora que estoy fuera de la política, es cuando realmente me lo estoy pasando bien y tal. Porque es que lo de la política es que hay que trabajar. Hay que ir todos los días. Y eso no es lo mío. Lo mío es mandar, claro. Que no es lo mismo. Oye, por cierto, que la definición de macho alfa, además, es que es suya. Pues él se definió como macho alfa. Él se definió como macho alfa. Y es un macho alfa. O alfa alfa. Porque no se nos olvida nunca nuestra compañera Marilo Montero. A mí no se me olvida lo de otra compañera y el abrigo de... De visón o de piel o de lo que fuera. Lo que le diera la gana a ella. Pero cítalo, cítalo que es bueno que la gente recuerde quién es el mayor machistorro que da lecciones de feminismo en España que se llama Pablo Iglesias. Hombre, a Marilo Montero. La azotaría hasta que sangrara. Dijo la azotaría hasta que sangrara. Y a otra compañera nuestra, Ana Romero, en una rueda de prensa. Ella estaba allí, era invierno, llevaba su abrigo. Y se refirió a ella en unos términos... Muy bonito ese abrigo de piel. Qué bonito el abrigo de piel tal. O sea, menospreciándola por llevar un abrigo de piel. Bueno, de Isa Serra, recientemente, mientras insultaba a la policía municipal, él decía así en plan califa tirado así en los cojines, decía, con cinco tías como esta, trayéndome a mí las cabelleras, demostraríamos lo idiota que es la policía. ¿Trayéndome a mí las cabelleras? No, sí, qué es. O sea, ¿usted qué es? Ahí el jefe de la tribu, repanchingado. El macho alfa. Que me traigan las mujeres las cabelleras. Es que no llega ni a macho alfa, es macho alfa alfa. No, él. Un tío que se denomina a sí mismo macho alfa, ¿qué puedes esperar de un personaje semejante? Tienen un problema a nivel estratégico en la izquierda ahora mismo porque si no son capaces de llegar a un acuerdo va a pasar lo que pasó en Andalucía. Es decir, tropecintas formaciones concurriendo a la vez a unos comicios electorales. Parece que queda mucho, pero no queda nada para las elecciones municipales y autonómicas que está a la vuelta de la esquina. Es decir, pasan las navidades, señores, y nos ponemos todos en mentalidad campaña electoral. Y Unidas Podemos no tiene ahora mismo una fortaleza política. Yolanda Díaz no quiere dar su brazo a torcer y no quiere mojarse en estas municipales y autonómicas porque no quiere ir a torear la primera plaza para perderla. Entonces dice, voy a dejar a estos que se estrellen y luego yo ya cuando se estrellen me presento. Entonces, a mí me parece un flaco favor a gente. Y mira, hay políticos y políticas de Unidas Podemos que están trabajando en el ayuntamiento que necesitan un soporte nacional para poder salir en mayo a hacer campaña y sin embargo les están dejando tirado. Y el espectáculo que veíamos el otro día de Pablo Iglesias, en cierto modo lanzándole mensajitos a Yolanda Díaz, no les ayuda prácticamente para nada. Entonces están totalmente divididos. Nada a la hora que es, yo creo que lo de Yolanda es lo siguiente, es ¿Va usted a presentarse a las municipales como su mar? Dice, ¿para qué? ¡Para cagarla! Por aclamación, que conste que yo sigo pensando y lo pienso que esto de Yolanda Díaz va a ser el mayor bluff que se ha visto en la izquierda, de lo cual estoy encantado. Vamos. Y además es que creo que es una noticia de estas, yo las califico de una manera, noticia para políticos y periodistas. Es que, o sea, en la calle, o sea, Yolanda Díaz... Ya montando un partido... Realmente, que no tiene ningún enganche, pero bueno. Mira, iba a hacer ¡fu! y todavía no ha hecho ni ¡fu! Bomba de humo. Bueno, vamos a escucharla sobre esto y luego quiero ver efectivamente las colas, lo que ha ocurrido sobre colas, se llama... En televisión colas son imágenes sin sonido. Lo digo porque es lo mismo, ¿sabes? Alguno por ahí con tradición feminista ultra se me viene arriba. Bueno, vamos a ver. Vamos primero con Yolanda Díaz y lo que dijo sobre esta cuestión y luego vemos efectivamente qué ha ocurrido en esa convocatoria que ha hecho Vox, que yo le he dicho 500 veces a mí, los errores son los errores de los partidos. Cuando un partido convoca por España hay que estar. Porque me da lo mismo. Ya ella ha hecho una argumentación, que yo sinceramente no me la creo, el Partido Popular diciendo nosotros no vamos porque es partidista. Bueno, pues es partidista porque estarán ellos solos. Vayan ustedes y ha dejado de ser partidista. Y si es por España y si es en defensa de España, pues se va. Pero bueno, vamos primero con Yolanda Díaz y pasamos a lo otro. Bueno, en primer lugar, mi condena absoluta a los ataques machistas sufridos ayer por la ministra Irene Montero. Lo he dicho ayer y lo vuelvo a decir hoy. En política no vale todo. No vale todo en política. Y en tercer lugar, las mujeres tenemos derecho a hacer política sin ser insultadas. Basta ya. Bueno, esto es una competencia que le corresponde al Congreso de los Diputados, pero es verdad que yo creo que sería conveniente que los grupos políticos deliberaran sobre esta cuestión. Ya saben que llevo diciendo hace ya años que los insultos y el ruido en política, bueno, deterioran la democracia. No vale todo. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo. ¿Cuándo van a dejar ellos de insultar, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso? Que la llaman de todo. Asesina, nazi. Recientemente asesina, asesina, asesina. Y con un muñeco, ¿eh? Un muñeco implantado en la calle delante de los médicos y llamándola asesina. Sobre lo de la violencia política. Eso no es violencia, ¿no? ¿Cuándo van a dejar de decir que cuando se apedrea un mítin donde hay gente de otros partidos, por ejemplo, de Vox a Rocío Demer? ¿Cuándo van a dejar de decir que cuando le atizan una pedrada en la ceja y le abren una brecha? Eso es ketchup. Es mentira. Frase, Sik Pablo Echenique. ¿Cuándo lo van a decir? ¿O cuándo Yolanda Díaz va a condenar el hecho de que permanentemente en el Congreso se esté llamando a cualquier persona que no comparta su comunismo? Es decir, su comunismo, que es un movimiento que ha dejado en todo el mundo más de 100 millones de muertes y quiebra por todas partes. Y asesinatos por todas partes. Cada vez que alguien no está de acuerdo con su comunismo, porque ella jaleaba a Hugo Chávez, a Maduro, ella, Sik, y lo hemos visto en este programa, es calificado de fascista. Por defender derechos y libertades es calificado de fascista. ¿Eso no son insultos, señora Yolanda Díaz? No, eso no es violencia. Entonces, los que no defendemos ningún tipo de insultos se lo decimos. ¿Cuándo va a condenar las agresiones? Por ejemplo, en los mítines, las que ha soportado el PP, las que ha soportado Vox, las que ha soportado Ciudadanos, ¿cuándo las van a condenar? Todas, todas. ¿Cuándo las van a condenar? ¿Cuándo va a condenar todas? ¿O eso no es violencia política? Porque eso sí es violencia política. Y dicho esto, vamos a ver esas imágenes de esa manifestación, concentración, etc. La gente ha empezado a movilizarse, la gente está muy cansada de lo que está ocurriendo, de este destrozo institucional. Y ahí lo ven, esta en concreto, efectivamente, estaba convocada por Vox. Ahí ven a Santiago Abascal. Y son movilizaciones que yo las he defendido, las he pedido, y yo creo que son necesarias. Y repito la frase, efectivamente algo es partidista cuando un partido se queda solo. Yo creo que los partidos, al lanzarlas, y lo digo todo, tienen que coordinarse con todos los demás. Y si alguien te dice que no, pues evidentemente la culpa es de quien te ha dicho que no. Pero tienen que ser convocadas en coordinación con todos los demás. Y la gente está deseando que les convoque, quien sea, que les convoquen, salir a la calle, protestar. Pero no se puede decir que no, efectivamente no ha manifestado. Es que la ha organizado no sé quién, bueno, pues vaya usted y a partir de ese momento ya la han organizado dos. O vayan tres, y a partir de ese momento ya está organizada por tres. O vayan tres, más las agrupaciones de Guardia Civil, más los sindicatos de la Policía Nacional, más la Federación de Ciclistas de Alcorcón. Es que me da olímpicamente lo mismo todos los que quieran defender España. O nos creemos una derecha que no defiende determinadas cuestiones de mi marca, y nos empezamos a creer que los que estamos, en estos momentos yo siempre estaba en la derecha. Soy liberal, y quien que les diga, lo soy. Porque estoy convencido de que es lo mejor para España. Tiene un libro, Federico Jiménez de los Santos, que es, no sé si es más libertad más España, o más España más libertad. Me da olímpicamente lo mismo. Porque es que son dos palabras que van totalmente unidas. Hay más España si hay más libertad. Hay más libertad en España, con España y por España. Entonces, como lo creo firmemente, siempre he sido de esta corriente. Ahora, dicho esto, bueno, decía Aznar, tenía toda la razón, le preguntaba, ¿y usted nunca fue de izquierda? Dijo, ni siquiera de pequeño. Y respondió Aznar, no, yo nunca he perdido el tiempo. Lo mismo. Me apropio la frase, literalmente. Voy a lo que voy. Tengo clarísimo lo que defiendo. Ahora, a partir de ahí, la derecha tiene que englobar a cualquier persona que quiera defender España, la Constitución, los derechos y libertades, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho. Así de sencillo. Así de sencillo. Y, por cierto, si alguien tiene dudas, yo por libertades entiendo todo, ¿eh? Todas las libertades. Lo digo porque hay por ahí algunos que están muy empeñados en determinadas cosas un poco extrañas. Tú no, porque esta libertad a mí no me gusta. No, no. Libres, ¿vale? Muy sencillo. Pero, Carlos, es que ahora mismo, mira, mires donde mires, agricultores, ganaderos, lecheros, peluqueros, gente de la hostelería, autónomos. O sea, está todo el mundo destrozado, todo el mundo hecho polvo. Cualquier... 54 subidas de impuestos, simplemente en poder adquisitivo, es que ya está bien de robarnos. Es que es tan extraño, es tan extraño que sean incapaces de sacarnos a la calle porque la gente estaría deseando salir a la calle porque no puede más. Porque, además, cosas que dicen que nos ayudan son mentira. O sea, la última, la de las hipotecas, por favor, tengan cuidado y hagan bien cuentas. Porque, al final, a ver si les va a salir el pan con unas tortas, ¿eh? Que, al final, van a tener que pagar todos los intereses que no han pagado, que les están diciendo que no los tienen que pagar. Los van a pagar después, pero los van a pagar. Yo aquí creo que de los tres, aparte que soy un poquito más al centro y soy el único que creo que ha estado metido en un partido. Te aceptamos, Cristiano, te aceptamos. Aunque piensas que el Partido Socialista tiene una historia decente, te aceptamos. No, y el único que ha estado metido en un partido político desde dentro. Claro, o sea, es decir, liderando un partido político, sé lo complicado que es el hecho de una convocatoria de una manifestación. Si la hace un determinado partido, el tener que sumarte o no sumarte y tal. De hecho, este tipo de convocatorias es mucho mejor que la haga algún tipo de fundación, algún tipo de asociación, antes que la haga un partido político, porque si no, hay esas rincillas de estrategia. Y también hay fotos que uno, al final, se las piensa y luego le ponemos las cosas fáciles al señor Sánchez. Pero, Cristiano, porque tenemos fotos que sin fotos... Yo estoy totalmente de acuerdo con que la gente quiere salir. Claro, que cuál es el problema de una foto de unidad entre los que defendemos España y la Constitución. No, pero incluso deja a la gente. No es la idea de la foto. Yo creo que lo principal, y lo que estamos diciendo y creo que estamos muy de acuerdo, es que la gente está viviendo una situación muy dura, el tema de la inflación es brutal. O sea, esto de la inflación que al final se está convirtiendo en un dato mes a mes, 8, 9, 10, tal. Al final, al cabo del año, lo que ha cambiado... Vamos, la gente más necesitada, o sea, lo está viendo cuando va al supermercado. Es que 20 euros más de supermercado, del mismo carrito de la compra, hay familias que les destroza. Eso es automáticamente. Entonces, esa es la realidad. Y la gente quiere salir a la calle por eso, por esa inflación. Sea de izquierda, sea de derecha, le da igual. Lo que quiere es alguien que solucione sus problemas. Y sin embargo, es verdad que al final nuestra política ni tiene altura de miras, ni tiene grandes pactos. Porque si estuviéramos acostumbrados a que los partidos políticos fueran de la mano, no nos importaría quién convoca la manifestación. Pero como en este país es imposible que haya grandes acuerdos políticos, ni cuando había 900 muertos al día por el tema del COVID, entonces al final, si no es de los míos, no voy. Si no es de los míos, no voy. Vamos a publicidad, volvemos y les contamos la última que se ha montado mientras pasa todo esto. Porque algunos políticos, y me refiero a Partido Socialista básicamente, porque el ayuntamiento donde lo han montado en Canarias, el mando principal es del Partido Socialista, se deben creer que como estamos todos despistados, pueden coger 500.000 euros y montarse una juerga con Moet Chandon gratis, con conciertos, con actuaciones, ya hay todos. La argumentación, cursos de formación para los empleados públicos, ¿de formación en qué? ¿En reggaetón? ¿Esa era la formación? ¿O en aguante de tres botellas de Moet Chandon que rima con reggaetón? Bueno, pues ahora va a intervenir con nosotros, de hecho, el presidente de esta zona del Partido Popular nos va a contar el procedimiento de urgencia, el contrato 500.000 euros, solo se presenta a una empresa, se concede en 17 días, debían de estar muy de acuerdo en la marca de champán. Porque es que se concedió en 17 días, chuchuchu, ya está, juerga, festividad. Ahí estaban, en medio de la que está cayendo. Vamos a publicidad y volvemos ya. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues vamos a ir con esta historia. Me están comentando ya de redacción que de hecho tenemos ya conectado a Miguel Jorge, al presidente de esta zona del Partido Popular en Canarias, que nos va a explicar qué es lo que está ocurriendo. El presidente del PP allí y nos va a explicar lo que ha ocurrido con una fiesta. Que de verdad que esto es increíble. Algunos políticos se han debido llegar a pensar que como estamos despistados, con que están eliminando, Partido Socialista, Podemos, Bildu, Esquerra, están eliminando el delito de sedición, se están cargando las instituciones, se están atacando todo lo que habíamos construido desde la transición, están con el asalto a la justicia. Se deben pensar que no nos vamos a enterar de qué cogen el presupuesto de allí, después de 54 subidas de impuestos, hay que recordarlo, que lleva Pedro Sánchez a la población española, y deciden, anda que se acerca Navidad, venga, 500.000 euros, que nos montamos una fiesta, Moish and Don gratis para todos, venga, que corra el champán. Y dices, ¿perdón? Bueno, pues ahora nos lo va a contar Miguel Jorge, con el que vamos a hablar de qué es lo que ha ocurrido y cómo se ha concedido este contrato. Pero bueno, antes de eso, déjenme que les hable del Hotel Las Dunas, no es para hacer paralelismos, pero oye, otro sitio donde te puedes ir a relajarte de maravilla. Hotel Las Dunas, en un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado hacia la salud y al bienestar de todos sus huéspedes. Ahí va a poder desconectar del estrés, de la monotonía del día a día, y disfrutar, por ejemplo, de fines de semana de relax. Van a tener estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar, junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubran el Hotel Las Dunas, Las Dunas Hotel, Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Vamos a poner, Miguel Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de tenerte y encantado de que nos atiendas. Déjame que antes de que comencemos a hablar de esto y nos des los detalles de esta fiesta que se han montado con cargo al presupuesto público, que de verdad que esto es alucinante, en medio de la que está cayendo, vayamos poniendo, mientras nos lo cuentas, Miguel Jorge, vayamos poniendo las imágenes de esa fiesta, porque es que aquello contó con champán gratis, con un presupuesto de medio millón, con actuaciones en directo. Miguel Jorge, todo tuyo. Bueno, pues la verdad es que sí, 500.000 euros de dinero público gastado para un congreso, supuestamente para habilitados nacionales de la administración local, 400.000 euros puestos por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que es más palomas, y otros 100.000 euros del Ayuntamiento de Santa Lucía, que es un ayuntamiento con el límite trofe al de San Bartolomé. Y la realidad es que efectivamente hubo un congreso para 60 personas, por tanto, si hacemos la suma, más o menos bien calculando 8.000 euros por participante en ese congreso, y lo más importante de todo el congreso... Se miman, ¿eh? Se miman. Sí, sí, efectivamente, una cantidad, en fin, impresionante. Y lo más destacado del congreso no ha sido las ponencias, desgraciadamente, que hablaban además de sostenibilidad financiera, de cómo ahorrar, de la, digamos, del ahorro del dinero público a través de la diversa contratación, de los diversos sistemas de contratación. Bueno, pues la realidad es que lo que ha salido a la luz pública pues es francamente lamentable, ¿no? Fiestas, como dices, con champán francés, barra libre hasta las 12 de la noche, espectáculos musicales a través de cantantes muy famosos que costaron en la friolera de 100.000 euros para una fiesta privada, en fin, coches de lujo, de gama alta, de todo lo que uno pudiera pensar. Coches de... Miguel, Jorge, perdóname que ese detalle yo no lo tenía. Coches de lujo. Sí, sí, había coches de lujo a disposición de los participantes del congreso también. Así es. Y claro, cuando estas cosas las vemos y las vemos que, oye, si cada uno se paga, lo que considera, pues es estupendo, ¿no? Pero mientras estas historias han salido, el dinero público de las arcas municipales, ¿no? Nosotros, como grupo político, hemos pedido explicaciones tanto en un ayuntamiento como en otro. De hecho, en uno de ellos vamos a abandonar en los próximos días el gobierno municipal del que formábamos parte porque no estamos en absoluto de acuerdo, no se nos informó de este tema para nada. Y en San Bartolomé Tirajana, que estamos en la oposición también, pues vamos a recabar toda la información, pedir la documentación oficial, porque hay que recordar que todo esto no se hizo directamente a través de los dos ayuntamientos, sino a través de un consorcio para la realización o la televisión digital terrestre, un consorcio formado por varios ayuntamientos del sur de la isla, y es ese consorcio cuya única finalidad es la gestión de la televisión digital pública de esos ayuntamientos a la que se le encargó este contrato. Cosa que, en fin, me parece que el objeto social de ese consorcio no estaba en la realización de congresos y de eventos de esta noche. Eso te iba a decir, Miguel, Jorge, que el procedimiento es un tanto extraño. Yo los datos que tenía es que se había concedido de urgencia, lo cual me llama muchísimo la atención. El procedimiento es negociado sin publicidad. Todo el proceso, creo recordar, que se empezó, me parece que fue el 28 de octubre aproximadamente, y el 19 de noviembre se clausuró el Congreso. O sea, cuatro días antes se inició el Congreso y se publicó en la plataforma de contratación del Estado, hubo un solo licitador. Cuando se adjudicó, a los dos días empezó el Congreso. O sea que, en fin, que es todo... Recuérdanos el objeto, ya nos has dicho el objeto del consorcio, que evidentemente no es montar juergas, pero, vamos, y digo yo que además espero que nunca haya un consorcio cuyo objetivo sea montar juergas con cargo al erario público. Pero el objetivo de las charlas, de la concentración, del evento, ¿cuál era exactamente? Bueno, es un congreso organizado por un grupo de funcionarios de habilitación nacional, los llamados secretarios, interventores, tesoreros, que son, digamos, desde el punto de vista funcionarial, los máximos responsables de los ayuntamientos, y a través de... con la idea de traer personas de la península, secretarios, interventores de la península, para que participaran en estas ponencias, pero, curiosamente, nada más que parece que había 60 inscritos, para un gasto tan excesivo de 500.000 euros. Miguel Jorge, ¿soy demasiado malo o traduzco bien si fueron unos funcionarios encargados de controlar el rigor, la cautela en el gasto y la vigilancia de la correcta utilización del dinero los que se montaron una juerga con cargo al dinero público? Lo importante aquí es que, en fin, por parte de la dirección política de ambos ayuntamientos, no hubo ni el control, ni el rigor necesario, ni la vigilancia para, efectivamente, haber controlado el pliego de condiciones donde se establecían todos estos disparates y, sin más, le dieron carta blanca a la realización de este evento. Yo creo que hay unas responsabilidades políticas evidentes que hay que... Totalmente, carta blanca y presupuesto público. ¿Cómo es la composición de gobierno de este ayuntamiento? Pues en San Bartolomé gobierna un grupo, el Partido Socialista, la alcaldesa del Partido Socialista con un grupo nacionalista que se llama Nueva Canarias y después algunos otros concejales, algunos de Podemos, de Ciudadanos, ¿no? En la oposición está el Partido Popular y otro grupo que se llama... Vamos, que mandan, Miguel Jorge, los de la población vulnerable, ¿no? Lo digo, con todo el reintentín. Sí, y en Santa Lucía pues había una coalición en la que nosotros formábamos parte con dos concejales y que la vamos a abandonar por esto y por otros motivos, pero también el alcalde del grupo de Nueva Canarias y también forma parte en Coalición Canarias, son grupos de canarios. Tengo Miguel Jorge información correcta al decir que uno de los actos de inauguración lo hizo la subdelegada del gobierno, nombrada directamente por el gobierno de la nación de un señor llamado Pedro Sánchez. Estuvo presente, estuvo presente en el acto de inauguración y el presidente del gobierno de Canarias creo recordar que estuvo en el acto de clausura, me parece. ¿Y no se habían enterado de la fiesta MOET? Puede ser que no, debe ser que, en fin, yo creo que la prudencia, en fin, yo quiero, yo soy, pienso bien de la gente y creo que la prudencia les hubiera, si hubieran conocido estos detalles pues a lo mejor hubieran tomado otra decisión, no lo sé, pero en cualquier caso, en fin, aquí hay una responsabilidad importante por parte de los ayuntamientos, de los promotores del evento, hay más paloma, Gran Canaria, tiene una de las zonas turísticas mejores de España, por no decir la mejor, hay unos hoteles estupendos, una calidad turística, una calidad hotelera y extrahotelera de primer nivel, me atrevo a decir, de las mejores de España y lamentablemente pues ha salido a la luz por esto cuando tenemos otras virtudes enormes que hay que destacar, ¿no? Sobre todo, en fin, la capacidad que tenemos para hacer congresos en condiciones, ¿no? Pero congresos moderados donde, oye, pues, aparte de las ponencias que cuando uno va a un congreso es lo más importante, evidentemente, bueno, pues se da un café, un pequeño cóctel de bienvenida, pero más allá de una copa de vino, como se le llama, o la copa de vino español que se dice, ¿no? Pero más allá de estas grandes fiestas y de, en fin, de poner a disposición barras libres hasta las 12 de la noche, eventos, fiestas privadas, champán francés, estas cosas son inimaginables y deberían de estar, en fin, prohibidas en la celebración de cualquier evento. Totalmente. Miguel Jorge, pues muchísimas gracias por habernoslo explicado y un saludo, que efectivamente tenéis una tierra estupenda. Estupenda. gracias por esta oportunidad. Un abrazo enorme, Miguel. Bueno, pues este es el relato de la última juerga que se ha corrido alguien, nunca somos nosotros, a costa de los vecinos. A mí se me ocurre una pregunta y es, ¿todo esto lo han hecho para 50 inscritos? 60, ¿no? Entre 50 y 60, tampoco ha aclarado. 500.000 euros. Y dos, y dos, esta forma de adjudicación, esto es muy del PSOE, esto ya es los ERE, o sea, yo lo saco del presupuesto, no tengo en el ayuntamiento, en ese caso, en el gobierno, en el Parlamento andaluz, en el caso de los ERE, no tengo que dar explicaciones, lo saco, se lo doy a otro, al consorcio este, para que al final, haga todo el evento, pague la pasta, pero en el ayuntamiento no tengamos que dar explicaciones a la oposición, ni por la rapidez, ni por el dinero, ni por el evento, ni por el momento. Esto tiene un nombre jurídico que se hizo famoso en un anuncio que se llama Me lo llevo. Me lo llevo, sí. Yo he sido 8 años concejal en el ayuntamiento. No, pero el mecanismo... 8 años concejal en el ayuntamiento de Las Rozas, presupuesto importante, 100 millones de euros, más de 100 millones de euros, y estos trámites de urgencia, o hacerlo a través de un consorcio o una empresa municipal por fuera, vamos, eso siempre me ha olvidado. Alguien ha cogido inercia de la época COVID. Espérate que seguimos en pandemia. Pandemia para mí. Me da un poco de pena la gente que nos esté viendo porque ahora mismo es la época de las cenas de empresa, las comidas y tal, y cuando vean que su fiesta no son 500.000 euros se van a sentir todos un poquito acomplejados. Bueno, es el que tenga fiesta porque están las empresas para fiestas. Porque ahora mismo la verdad es que 500.000 euros en una fiesta... Pero para... Por una manera hay que criticarlo y por otro lado también dices, ¿cuál, no nos han invitado, Carmen? No, pero dices, para 60 personas, yo qué sé, si me dices, oye, es un evento de no sé qué tipo al que han ido mil personas. Había más músicos y camareros cuando ha dicho 60 personas, qué asistente. Conciertos exclusivos, un concierto de una persona para las 60, o sea, es prácticamente exclusivo, es para ti solo. Y no eran cualquiera, ¿eh? ¿Él? Ese era Dani Martín, que es un cantante... Sí, que sí, que sí, ¿no, no? Así, aquí cuando invitamos con dinero ajeno somos muy selectos, hombre, ahí nos vamos a cortar. El próximo domingo, 10 de la noche, aquí les esperamos, como siempre, hasta entonces, a Levantar España, que anda, que no lo necesitamos. ¡Gracias!